Muy buenas compañeros, mi nombre es Fernando de Trade Delusion y quería agradecerles a todas las personas que han hecho posible que Trade Delusion haya llegado hasta donde lo ha hecho. Ha sido una gran sorpresa la acogida que hemos tenido. También necesitamos mostrar nuestra especial gratitud a todas las personas que se han subido a este barco, que se han suscrito a nuestro canal y que han hecho que esto también haya aumentado las visitas y los usuarios. Muchísimas gracias por esa acogida. Como muestra de agradecimiento, estamos creando una plataforma donde colocaremos contenido interesante, texturas, trucos y demás herramientas que pueden hacer posible que el 3D sea mucho más fácil para todos nosotros y accesible para todos ustedes. Necesitamos dar un gran abrazo a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, que han estado ahí cada día, que han hecho que el canal también tenga una portabilidad bastante amplia. Estamos orgullosos de lo que entre todos hemos conseguido. Estamos trabajando en un estudio entregando contenido de calidad para todos ustedes, día a día. Muchas gracias, un gran abrazo y saludos a todos ustedes. El origen de un objeto se representa con un punto amarillo. Lo podemos ver en modo edición y modo de objeto. Este punto da referencia al centro del objeto. Una cosa es el cursor 3D, que es el que posicionamos el objeto y usamos para trabajar. Y otra, bien distinta, es el origen. El origen es el origen del objeto, el centro del objeto. ¿Por qué el origen se puede mover de sitio? ¿Por qué lo podemos colocar donde nosotros queramos? Porque se utiliza para hacer animación también y viene muy bien la apertura en la puerta, etc. Si yo voy a hacer ahora aquí un mirror. Si ven que el mirror se me genera en el otro lado, o sea, no se me pega aquí. ¿Por qué ocurre esto? Porque él identifica que el centro está aquí y me va a dar la misma distancia que hay desde el punto hasta el eje y desde el punto hasta el eje. Por lo tanto me hace este centro, este vacío tan feo que ocurre aquí. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácilmente. Para yo poder mover el origen en modo objeto. Pero para ello, tengo que primero posicionar lo que es el cursor 3D. Para decirle que el origen se me posiciona en el cursor 3D. ¿Cómo lo hago? En modo edición, selecciono en aristas, por ejemplo, selecciono las aristas con Shift, Alt, botón derecho de OPS. Selecciono las aristas alrededor y lo que hago es presiono Shift S y posiciono el cursor 3D. Ya lo tengo posicionado. Ahora me voy a modo objeto y en modo objeto, me pone objeto, origen, le digo que me lo lleve al cursor 3D. Y ya está solucionado. Las normales son las caras que se nos quedan cuando creamos un objeto. Por ejemplo, cuando yo hago una subdivisión aquí. Las normales tienen dos posiciones. Por la parte de abajo, que es la parte interior, y por la parte de arriba. ¿Por qué tienen dos colores? Vale, esto ocurre porque cuando la luz incide en la cara, esta parte de aquí es la que va a devolver la luz hacia arriba. Cuando nosotros tenemos un objeto donde las caras interiores no se ven, lo más normal es que se queden oscuras. Por lo tanto, recibirán otra información de la luz. En este caso, nos está diciendo que las normales están hacia arriba, y por la parte de abajo están las caras que no son normales. Lo vemos en el ejemplo que tenemos al lado. Vemos que tenemos un color como grisáceo, y aquí tenemos un color más vivo. Esto es una mala posición de las normales. ¿Por qué no es correcto? Porque nuestra pieza está hacia arriba, la luz viene de arriba, pero sin embargo, tiene la oscuridad esta que se presenta aquí. Esto solo se vería reflejado con las texturas. Pero ya que estamos modelando, siempre tenemos que controlar que las nuestras normales estén siempre colocadas de manera correcta. ¿Cómo se colocan unas normales de manera correcta? Esto siempre hay que mirarlo. Bueno, pues yo selecciono la pieza con modo de edición, Shift, N, y ya las normales se me colocan correctamente a la vista de donde tienen que estar. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre cuando vamos a hacer unas instrucciones. Por ejemplo, vamos a instruir, a hacer una instrucción de este objeto. Si yo instruyo hacia abajo, él me coloca las normales, las caras de abajo me las coloca encima. Por lo tanto, es incorrecto. Pero sin embargo, cuando lo hago así, sí me lo respeta. Y es por eso, porque cuando le damos alguna instrucción hacia abajo, lo que hace es que la parte de abajo me la pone encima. Una mala gestión de la malla nos provoca ciertas irregularidades en la forma. Para corregirla, en principio, hay que saber las leyes principales de lo que es la topología. Yo tengo un curso, en este canal hay un curso muy importante que habla de la topología y de cómo funciona y cuáles son sus normas básicas. Aquí la vamos a repasar muy rápidamente para tener una orientación principal de lo que es el 3D y cómo funciona. Si bien, aquí en esta esquina está muy definida, es una forma bastante buena, si la vemos así, una forma bastante buena que no define la forma. Pero sin embargo, si vamos a esta parte de aquí, notamos como que hay unas especies de pinchazos, una especie de formas extrañas. No es lo correcto, esto sería un error por parte nuestra. Lo importante es que no haya ningún triángulo, pero a veces, en situaciones muy complejas, hay que poner algunos. Pero la base de la topología, las normas de topología dicen que para que una topología sea correcta y no haya de pinchazo, los triángulos no pueden estar en zonas de esquina, nunca, tienen que ser en planos. La segunda norma es que los loops de soporte tienen que estar bien posicionados. Y la tercera norma es que la malla tiene que ser una malla igual en todos sus aspectos. En este caso vemos unos triángulos que están aquí, que están mal posicionados, haciendo un loop de soporte erróneo. Este loop no me termina de cerrar el objeto y todo eso conlleva a malas formas y malas situaciones en la malla. Para corregir estas situaciones, estos problemas, simplemente lo que tenemos que hacer es evitar triángulos. Por ejemplo, si vemos que yo elimino, voy a intentar rehacer la malla para que esté correcta. Yo elimino los triángulos. Esos son los problemas fundamentales que suelen darnos malas mallas. Si aprendemos a corregir este tipo de cosas, hacemos que nuestras mallas tengan unas formas correctas y sean funcionales. Vemos que ahora las aristas están perfectas, están rectas y tienen un aspecto mucho más definido. A veces cuando modelamos, se nos quedan vértices que están mal posicionados. En este vamos a ver un ejemplo de cómo solucionar ese tipo de vértices que están más solucionados y se ven feos en los modelados. Muchas veces se nos presenta de esta manera, un color extraño. Vemos la malla. Tenemos vértices que están mal fundidos, ¿no? Como en este caso hay dos piezas, están separadas. Y no nos damos cuenta. Eso suele pasar mucho cuando hacemos los mirror. ¿Cómo podemos solucionar esto? Cuando aparentemente parece que están fundidos, pero no lo están, en verdad. No están fundidos. Esto sería una pieza. Esto sería una pieza. Y esto sería la otra pieza. Estarían separadas, como hemos estado viendo aquí. Si lo vemos aquí, vemos como que están separados. ¿Cómo solucionamos esto? Vale. Seleccionamos toda la pieza. Presionamos 2BV. Y donde vemos aquí, reboot double 5 vértices. Vemos aquí que pone 5 vértices. Quiere decir que él ha soldado 5 vértices que estaban mal posicionados. Eran los que estaban aquí. Vamos a ver qué ocurre. Y vemos que ya está soldado. Esto es una herramienta súper potente. Y siempre es conveniente usarla cuando hacemos un mirror. Porque esto nos hace que nos evitemos posibles problemas que nos pueden surgir a la larga. Que sean más complicados de resolver. Entonces, cada vez que hagamos un mirror, les aconsejaría que presionemos el W. Seleccionamos toda la pieza. W y reboot double. En muchas situaciones, a medida que vamos trabajando y realizando las mallas, nos encontramos que nuestra malla es un desastre. Esto ocurre porque no le damos la importancia que debería tener. Una malla correcta, una malla ordenada, siempre nos va a ayudar a que si tenemos que entregar esa malla a un cliente, este cliente note el visto bueno para que el trabajo salga adelante. Bien, ¿cómo corregimos ciertas mallas para que nuestro modelo quede lo más perfecto posible? Presiono en el vértice y aprieto dos veces la letra G, una y dos veces. El B va a caminar los vértices sobre la arista. ¿Vale? Podemos intentar ordenar estas piezas, estos vértices, de esta manera. Pero sería muy complicado. Tendría que estar así, tendría que estar seleccionando G, selecciono este vértice, aprieto X, G, G. Y sí, podría hacerlo a ojo y me podría quedar bien. Pero no es la manera correcta. Si yo quiero que esto tenga una línea recta, hay un truco muy importante que se usa para limpiar la malla. Si yo la parte de abajo la tengo recta, la voy a usar. Voy a usar esta parte. Yo selecciono un vértice. Shift S. Posiciono el cursor en el centro del vértice. Y luego, y luego. Una vez que tengo todo lo que es la... Tengo lo que es esto seleccionado. Y el cursor puesto ahí. Cursor 3D lo tengo puesto ahí. Presiono Shift Alt. Y selecciono lo que es el loop. Y de la vista superior, si yo presiono S, le digo el eje que quiero mover, que sería en este caso la X, y le presiono 0. Vuelvo a repetir. Y el eje que quiero mover es el eje X, y presiono el 0. Presiono el botón derecho y ya se queda ahí. En este caso vamos a usar otro eje. Es decir, yo quiero que esta pieza me quede totalmente recta. Y voy a usar este vértice, lo selecciono, selecciono todo el loop, ¿vale? Y quiero que se me quede a la línea del vértice este. S, busco la Y, en este caso es la Y. Y, 0, y ya se me posiciona. Y lo vamos haciendo con cada uno de las aristas o los loops que tenemos en la pieza. S, y 0. Y veamos como se queda la pieza mucho más recta, se queda la malla mucho más ordenada y más limpia. Hay muchas maneras de soldar un objeto, o de fundir un objeto con otro, respetando la topología. Le voy a enseñar a mostrar una manera de hacerlo. Yo he hecho un cuadrado, le he puesto los loops de soporte que conllevan cada esquina. Le he quitado las caras de arriba y he hecho un círculo de 8 a la 2 en la parte de arriba. Lo que he hecho es, seleccionado con CIF-ALT el contorno del cuadrado, pero solo en las aristas. Y aquí, con CIF-ALT también selecciono las aristas de lo que es el círculo. Con la W, si presiono donde pone Bridge Est, que esto es como si fuera un puente. Ya él me hace el puente, ¿vale? Y me lo pega, me transforma en una forma redondeada, en una forma cuadricular. Yo lo que hago es así, le pongo un loop de soporte por aquí. Y apretando SMOOT le suavizamos el contenido y hacemos que la pieza se quede suavizada. Otra opción para soldar un objeto. Fácilmente, CIF-A, hago un plano. Y me lo llevo al centro para poder trabajar con él. Y aquí le hago unas subdivisiones. Y le pongo las subdivisiones, estas subdivisiones. Y voy a seleccionar un vértice. CIF-A, CTRL-CIF-S, cursor al centro. Y aquí genero un círculo. Un poco más chico. Y yo quiero que el círculo se que me quede fundido en la parte de atrás de lo que es el objeto. Selecciono las cuatro caras. Le hago unir sección. Aseguro el borde con un loop de soporte. Y estas cuatro caras las elimino. Y ahora empiezo a trabajar la forma. ¿Cómo trabajaría la forma? Siempre hay que tener en cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo que tener ocho caras. Fuera una forma. O sea, tengo que tener ocho aristas. Para ello selecciono la arista esta. La arista esta. Presiono la F. Vuelvo a seleccionar la arista. Otra vez la arista, la F. Otra manera sería, vamos a generar una piecita aquí, otro círculo más pequeño. Otra forma, supongamos que esto está así y esto no es redondo. Esto es así de esta manera. Y queremos hacer que esto se quede justo como estas aristas. Si yo lo hiciera de la manera que lo acabo de hacer, no funcionaría porque destrozaríamos la forma. Para que esto lleve una correlatividad y sea todo una malla limpia. Para que esto tome la forma de lo de afuera y se quede limpio. Primero, una forma sencilla es, selecciono la arista esta primero. Después con el botón derecho de la siguiente arista. Alt M. Y digo Fish, que fue la primera que seleccioné. Lo puedo hacer de otra manera. Selecciono esta. Primero. Después selecciono esta. Pues ya sería la que corresponde, sería la segunda. Alt M. Y me voy a la última. Lo mismo, podemos invertir el orden primero y segundo. Pues le doy a la primera. Y si se dan cuenta. Voy cosiendo, de alguna manera. La estructura. Con ello he conseguido que mi geometría tenga un loop de soporte aquí. Esto se quede limpio. Y tenga una parte circular perfecta. Incluimos. Y ya tendríamos un círculo perfecto. Espero que les haya gustado el tutorial. Aquí les he reflejado los problemas y las soluciones. Que más habituales se nos presentan. Nos vemos el próximo marzo.